Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos, 17 casi 6 minutos, estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220 Programa 284, nos vamos acercando a los 300 de aquí del diario de turismo Empezamos allí por 1 de abril del 2014 en Radio Palermo Estamos muy cómodos y muy contentos durante este año aquí en Ecomedios AM1220 Empezamos el programa de esta forma con la información destacada de la actividad turística Agenda turística de la semana en el diario de turismo Empezamos con la actividad, bueno, estuvimos el día domingo Realmente un honor para nosotros que la embajada, los representantes de turismo De la Consejería de Turismo de la Embajada de España Nos hayan invitado a realizar una nota con la Secretaria de Estado de Turismo Del país ibérico, Isabel Oliver Vamos a tener en próximos programas la extensa nota que realizamos con ella Sobre todo la actividad turística de España, también por supuesto la relación con la Argentina Siguiendo con España, vamos a estar a las 19 en un evento en el Teatro de la Comedia En España Mágica y Flamenca Mañana también la presentación de la guía Mapa Andalucía en la librería del Ateneo Vamos a estar también mañana por la noche en esa presentación La semana que viene empieza Hotelga Vamos a tener información también durante el programa Va a empezar el día martes El miércoles vamos a tener un desayuno de Expedia Con una presentación de herramienta para hoteleros Tenemos información, como siempre, la más importante de la semana Que tenemos en el diario de turismo.com.ar TravelSite 2019 desde el 26 de agosto y hasta el 1 de septiembre Esta iniciativa de FAEBIT, Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo Cuenta con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico En esta edición la Secretaría de Turismo de la Nación Apoya y acompaña a más de 60 empresas que se suman con beneficios De viajes y hospedajes en distintos destinos del país Macri y Santos recibieron el viernes el nuevo vuelo Madrid-Iguazú de Air Europa Participaron también el gobernador de la provincia de Misiones Hugo Pazalacua, la CEO de Air Europa María José Hidalgo, el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, el embajador argentino en España Raúl Puerta El CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Matías Patañán Entre otras autoridades y funcionarios de Globalia La empresa propietaria de Air Europa Los vuelos tendrán dos frecuencias semanales Uno con escala en Asunción, el otro directo desde Madrid Con aviones que tienen una capacidad para 300 pasajeros El jueves 15 de agosto se desarrolló un cóctel de agasajo organizado En conjunto por la Autoridad Turística de Aruba en Argentina Y el Aruba Convention Bureau para presentar y actualizar el segmento MAIS Y se exhibieron también opciones para realizar convenciones y viajes de incentivos a la Isla Feliz El decimocuarto encuentro de municipios turísticos se va a realizar el 29 y 30 de agosto En el Hotel Edén de La Falda, provincia de Córdoba En un ratito vamos a tener información sobre eso Amerian Buenos Aires Park obtuvo recientemente la revalidación de ecotiqueta nivel bronce Otorgada por el programa Hoteles Más Verdes de la Asociación de Hoteles de Turismo Esta certificación reconoce el desarrollo e implementación de la estrategia llevada adelante Con el compromiso de todos los que forman parte de los hoteles emblema de la cadena De uno de los hoteles emblema de la cadena Sky Arline retoma la ruta Santiago-Montevideo para la temporada de verano Suma a la capital uruguaya entre sus destinos internacionales Los tickets estarán a un valor por tramo Que va desde los 39 dólares más tasa Y en base a tarifa cero Por último, del 3 al 5 Bueno, esto lo habíamos dicho recién Relacionado con Otelga Vamos a estar ampliando en un ratito nada más Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar Con Chevalier via Hammer del Plata en 12 cuotas sin interés de 106 pesos O a Villa Carlos Paz en 12 cuotas sin interés de 153 pesos Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com Desde nuestra app o puntos de venta oficiales Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas Ingresá en motorizate.com.ar Y entérate más ¿Qué estás esperando? Viví Argentina Viví Chevalier Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles & Resorts Aún mejor de lo que cuentan www.eldiariodeturismo.com.ar Estamos aquí en el aire de M1220 Estamos en Ecomedios Nos pueden ver en Ecomedios.com Y bueno, tenemos dos invitados muy pero muy destacados aquí en nuestro programa Vamos a estar hablando de una empresa De dos empresas puntualmente Pero vamos a estar hablando de una empresa relacionada con circuitos Muy reconocida de muchísimos años Y de un tour operador también con más de 40 años de mercado Que es un gusto recibirlos aquí con nosotros Está Lucas Osuna Comercial de Europa Mundo para Sudamérica Bienvenido Lucas ¿Cómo va? Muy bien, gracias Gracias a ustedes por la invitación Por favor, un placer Y Federico Bonello del Departamento Comercial de Piamonte Qué gusto tener a la gente de Piamonte Le mandamos un saludo a Carla Tartara A ver si la podemos invitar en uno de los próximos programas La vamos a traer Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, un gusto que estén aquí con nosotros Vamos a estar hablando de Europa Mundo Bueno, una empresa que tiene un recorrido realmente importante Durante muchísimos años Y es una referencia en el mercado turístico argentino e internacional Sí, desde ya hace más de 20 años que estamos en el mercado turístico Lo que sabemos hacer es fabricar viajes A eso nos dedicamos Y a medida que ha ido pasando el tiempo Lo hemos ido perfeccionando Y nuestra forma de viajar es a través de un viaje organizado A través de un tour El bus es nuestro medio de transporte Y el que nos va llevando no solamente a las grandes ciudades Sino también el que va conectando esas grandes ciudades Esas grandes metrópolis Con esos pequeños pueblitos Que son los que muchas veces dejan maravillados a los clientes Bueno, y circuitos que en algún momento Digamos, empezaron por Europa Pero que se fueron expandiendo para todo el mundo Exacto De hecho nos quedó el nombre de Europa Mundo Pero muy buena tu pregunta Porque nos ayuda a difundir hoy Que no solamente somos Europa Empezamos por Europa y hoy somos Europa y el mundo Y cuando Luis García Nuestro fundador y nuestro director general Empezó a hacer viajes por Europa Siempre pensó un poco más allá de Europa Y la realidad es que tenemos la fortuna De poder tener un gran porcentaje de pasajeros repetidores Durante el año Entonces, llegó un momento Que ya habían repetido tanto con nosotros por Europa Decimos, bueno, ahora ¿Qué le ofrecemos? Porque ya Europa lo hicieron Hicieron el primer viaje tradicional Para tener un conocimiento general De lo que puede ser Europa De las principales capitales De los principales países Luego se han ido enfocando en regiones En un Andalucía, en un Sicilia En un Reino Unido Y bueno, decís, bueno ¿Y ahora qué más? Entonces, en ese qué más Nos trasladamos y cruzamos el océano Y llegamos a los Estados Unidos Por ejemplo, ya hace 7 años De ahí nos fuimos Y bueno, teníamos cerca México Nos fuimos a México Y volvimos a cruzar el océano Pero no para llegar a Europa Sino ya para llegar a Asia Y desde hace 3 años Estamos con operatoria propia en Japón ¡Qué bárbaro! Hace 2 años lanzamos operatoria propia en China Hoy ya nuestro manual de viajes Nuestro catálogo de viajes En papel, que lo seguimos haciendo Porque el agente de viajes El operador Que es a través de quienes nosotros Comercializamos el producto Le gusta seguir tocando ese papel Como si fuera parte del viaje Más allá de que hoy trabajamos redes sociales Hoy trabajamos página web Nos fueron obligando a ir llegando Hacia esos lugares Y bueno, aquí estamos Con más de 600 viajes Con más de 52.000 salidas En un catálogo Que es un hito En lo que es circuitos Ya no solo sería a nivel Latinoamérica Sino sería a nivel mundial Hoy somos la empresa de habla hispana Más grandes en circuitos que pueda haber ¡Qué bárbaro! Bueno, y Piamonte trabaja Digamos, mancomunado con Europa Mundo En cuanto a la operatoria comercial Exactamente Ya como lo dijo Lucas Hace 20 años que trabajamos en conjunto Ahí está Cercar un cachito más al micrófono Gracias Como lo dije, bueno Hace 20 años que trabajamos en conjunto Con Europa Mundo Siempre es una garantía De confianza Y de buen servicio Más que nada Porque son salidas garantizadas Nunca se han cancelado salidas Tal como lo dijo Lucas Tiene operativa propia En lo que es Japón y China Donde el idioma Sí es una barrera En esos destinos Y que vos le puedas garantizar A tu cliente Que tenga un servicio de excelencia En español Es increíble Increíble Lo mismo en Estados Unidos Y en Europa Que al ser siempre en español El pasajero se siente ya más aliviado Si necesita alguna cuestión De lo que es habitaciones O donde consultar algo Siempre está el guía disponible Y también, bueno Tenerlo a Lucas De ir a visitar clientes De dar capacitaciones Siempre en conjunto Y la verdad que es un respaldo Muy bueno que tenemos En Piamonte Y en relación a Digamos A lo que es un circuito Puntualmente Cuéntenos un poquito El concepto De la idea que tiene Digamos Europa Mundo Con los circuitos en general Digamos En Europa Y en cualquier lugar del mundo ¿Cuál es el concepto? Hemos visto Digamos Con información Y en la página Que es muy personalizado Y que está Digamos Muy detrás Del pasajero En cada una de las Digamos De las necesidades Pero Cuéntenos un poquito Cómo es el concepto Exacto Primero Que el que nos conoció En Europa Y si hoy quiere experimentar Con nosotros Y viajar Con nosotros En otro En otro continente Que no sea el europeo Se va a encontrar Con el mismo concepto Digamos Porque lo que hicimos Fue más allá De que estés en Europa Que estés en China En Japón En Estados Unidos O en México El concepto del viaje Es el mismo Como bien decías Lo que hacemos son circuitos ¿Qué es un circuito? Es un viaje organizado Donde Vamos Y buscamos La parte cultural Del país O de la región Que estamos visitando Para conocerlo De una forma Ordenada Más allá Del perfil De pasajero O de la edad Etaria Del pasajero Lo que buscamos Que es que en ese orden Nosotros nos llevemos La parte cultural La parte gastronómica Y los diferentes aspectos Que tiene Siempre un lugar Para contarnos Nosotros Primero Más allá de ¿Cómo está formado? Está formado Por un guía coordinador Que los va a acompañar Durante todo el recorrido Y en cada ciudad Que tengan una visita Incluida Se va a ir sumando Diferentes colaboradores Como por ejemplo Los que son los guías locales Como decía al principio Nuestros trayectos Generalmente son en bus Aunque vamos mezclando Diferentes medios de transporte Como hacer buses Paseitos en barco ¿Para qué? Para tener Un aspecto general También de lo que estamos viendo Por ahí no lo vamos a ver De la misma forma Un sitio Desde la carretera Que desde un lago Desde un río Tenemos trayectos Combinados en tren Pensemos que en China La red de trenes de China Es la más extensa del mundo Por ejemplo Entonces Y es la que más rápido Nos transporta De un lugar al otro Entonces vamos combinando Bus con trenes El bus nos deja llegar A pequeños rincones Que por ahí el tren no llega Pero el tren es el que Más rápido nos transporta Entonces Dentro de esa combinación Donde el guía Va siendo como un personal trainer Por llamarlo así Esto es como A ver Generalmente cuando doy capacitaciones Lo explico de la siguiente forma Uno cuando No sé Quiere ir al gimnasio Dice Bueno a ver Primero me compro una bicicleta Lo que termina esa bicicleta Lo sabrás Y lo tenemos todo Por lo menos De experiencia Termina por ahí de perchero Esto es más o menos lo mismo Es decir Puedo viajar por mi cuenta Sí Hay diferentes formas de viajar No creemos que es la única tampoco Pero sí lo que hace Es nos ordena A veces Muchas veces el cliente Cuando Que lo hace por su mente Llega a un lugar Y ve que hay mucha gente Y por eso ya Uno cree que es importante Generalmente encontramos orientales Por ahí sacándole fotos O demás Entonces ¿En qué nos ayudaría? Que lo que estamos viendo Saber cuál fue su historia Cómo comenzó De qué se trata Entonces Ir conociendo Cuál es la comida típica De ese lugar Un aprovechamiento integral Del viaje Teniendo los datos Necesarios Para tomar buenas decisiones Exacto Y de una forma Que nos lleve menos tiempo Porque si no Haciéndolo por nuestra cuenta Por ejemplo Nos llevaría muchísimo más tiempo Entonces El guía nos va ordenando El guía nos va diciendo Bueno Mañana grupo A tal hora Salimos hacia tal ciudad Y lo otro que hace Que es muy importante Que es más allá Que el cliente Puede hacerlo por su cuenta Muchas veces El cliente Lo que hace con nosotros Se relaja Es decir Bueno ¿A dónde vamos hoy? Más allá de que todo eso Su agente de viajes Se lo explicó Cuando le vendió el viaje Cuando lo asesoró Cuando se sube arriba De nuestros bus Le pregunta al guía Bueno ¿A dónde vamos hoy? Como si no supiera Dónde va ¿Por qué? Porque Intintivamente Se deja llevar ¿Por qué? Porque Porque hay personas Pensemos que hay personas Que todo el tiempo En su vida Ya sea familiar O laboral Está decidiendo cosas Y las vacaciones Son para no estar decidiendo Sino que uno decida Es decir Nos confían Y agradecemos eso Nos confían Que nosotros Los llevemos a Entonces Dentro de esa temática Dentro de que uno Se deja llevar Y nosotros Los vamos a acompañar Vamos conociendo Diferentes Es un valor agregado Que no tiene valor Para decirlo De alguna forma Y redundante Exacto Desde ya Que no va a aparecer Por escrito en ningún lado Pero bueno Está bueno explicarlo Perdón Ahora El tema es Digamos Por el concepto Que tienen Y por la forma Que tienen De llevar Los pasajeros Esto también Hace que Seguramente Haya muchos repetidores O sea Hoy hice esto Y después Quiero ir a Asia O quiero ir A cualquier otro lugar A Estados Unidos Por ejemplo Exacto Nosotros tenemos Aproximadamente Un 30% De pasajeros Repetidores Es decir Es muchísimo Entonces Eso fue lo que También nos fue Forzando Y nos fue Incentivando A decir Bueno ¿Qué hacemos Con este 30% De pasajeros? Es decir Los dejamos Libres O le vamos Armando también Opciones Para que vayan Conociendo otros lugares Al estilo De Europa Mundo Porque otro De nuestros Diferenciales Federico decía Uno de ellos Que es las salidas Garantizadas Es decir Por más que el cliente Compre hoy El catálogo Que tenemos vigente Va hasta marzo Del 2020 Por más que compre hoy Y sea ese solo pasajero Que se anotó El circuito sale igual Entonces eso es importante Es decir No es que Va a venir La agencia A decirle No mirá Europa Mundo No juntó la cantidad De pasajeros Y en vez de Darte Turquía Te ofrezco Marruecos al 50% Marruecos es muy bonito Pero lo que el cliente Compró Es un Turquía Entonces se le respeta Se le respeta eso Ese es uno de los Grandes diferenciales Pero el otro diferencial Es que rompimos Con moldes Y esto es Interesantísimo ¿Por qué? Porque antes Es un circuito que era Era lo mismo que comenté Pero era algo estructurado Es decir Empezaba un día El día uno Si tenía 15 días Terminaba el día 15 Pero si yo me quería quedar En la ciudad Donde habían nacido Mis ancestros Perdía la otra parte Del viaje Porque si la ciudad Donde habían nacido Mis ancestros Estaban en la mitad Del viaje Y esto surgió Y esto surgió Y Luis García Lo supo interpretar Porque muchos pasajeros En su primer viaje Iban por ahí a conocer El lugar donde habían nacido Sus ancestros Donde habían vivido Algunos a recolectar Documentación Otros porque querían ver Donde habían vivido Y cuál habían sido De dónde habían salido Hacia la América En su momento Y perdían el resto Del viaje O por ahí ese viaje Porque era un pueblito Pasaba Y el interés Era solamente De ese cliente No de De más clientes Pasaba dos o tres horas Me río porque me pasó El año 98 Este Era un viaje Digamos A una zona de Calabria Al sur de Italia Pero nosotros queríamos Ir a conocer El pueblo de mi papá Este Pero bueno En un momento Nos tuvimos que ir Del circuito E ir los tres o cuatro días A Corigliano Calabro Este A recorrer Y después bueno Pudimos retomarlo Pero Eso es muy importante Bueno Por ejemplo Ahí tenemos una opción Para Es decir Ante una situación De este cliente Tenemos una opción Nosotros muy interesante Para ofrecerla A ese cliente Que es Que se quede En Recio Calabria Uno de nuestros circuitos Más vendidos Y me das pie Es el Sicilia Sur de Italia Obviamente por una cuestión De sangre Por una cuestión Que está ligada A las raíces En Italia Con turismo El turismo de las raíces El turismo de las raíces Tal cual Entonces ¿Qué flexibilidad Tienen nuestros viajes? Que uno se puede quedar En ese pueblito Y tomar el bus Que venga detrás ¿Por qué? Porque por ejemplo Los Sicilias nuestros Parten desde Roma Llegan Hacia Hacia Salerno De ahí van a Padua De ahí cruzan Al Estrecho A Mesina Duermen en Tormina Y demás Pero ¿Qué puedo hacer? Quedarme Antes de cruzar A Sicilia Me puedo quedar En Recio El tramito que cortan Quedarme ahí Total El circuito Con otro grupo Distinto Va a volver a pasar A la semana siguiente Porque toda la semana Se repite Es como si fuera una pausa Para los más jóvenes Por ahí cuando uno habla Para las nuevas generaciones Se lo explica Como si estuviéramos Mirando Netflix Para los más grandes Es como si al grabador Le diéramos Pausa No stop Pausa ¿Para qué? Para en algún momento Darle play Con demand Exactamente Esa flexibilidad Hizo que Romper Con las estructuras De que el circuito Tenía que empezarse Un día Y terminarse el otro día Lo que pasa Es que eso se puede generar Por la cantidad La calidad Y el servicio Que tienen Porque si alguien Hace un circuito Lo hace ahora Por ejemplo Al sur de Italia Pero el próximo Lo hace dentro De un mes y pico Ustedes Porque tienen Una continuidad Y digamos Y le garantizan Como decía Recién Federico Le garantizan El recorrido Que lo pueden lograr Exacto Si Por ejemplo Esto a ver Para entenderlo Y para graficarlo Digamos Para el que está Del otro lado Es como subirse Al bus turístico En la ciudad de Buenos Aires Uno se puede subir En un barrio Uno se sube En La Boca Por ejemplo Y se quiere quedar En los bosques De Palermo Pero después Quiere retomar El bus Tiene que ver El horario A que hora Vuelve a pasar El próximo En nuestro caso En vez de la hora Son los días Nosotros pasamos Todos los martes Porto Armina Y así lo pueden hacer Con un montón De opciones También se puede Comprar una parte No necesariamente Que comprar Todo el viaje Completo Como figura En el catálogo Entonces el precio Va a ser proporcional Claro Uno lo puede Iniciar en otro punto ¿Para qué? Para aprovechar De quedarse Una semana antes En el pueblito De tu familia Y cuando termine El circuito Quedarte de nuevo Otros días En lo de tu familia O aprovechar Una buena oferta aérea Es decir Flexibilidad Es decir Adaptarnos A las necesidades Del cliente Está muy bueno Y hablábamos Hace un ratito En relación A un circuito Muy destacado Y tal vez No tan común Como es el de Japón Exacto La posibilidad De digamos Porque hemos visto Que de la información Que vimos en la página Que no es un circuito Son varios Son varios circuitos Nosotros funcionamos Como telarañas Es decir De hecho Nuestro símbolo principal Y hoy Distintivo Es el rompecabezas Es el puzzle Dentro de ese puzzle Cuando armamos rutas En algún lugar No lo pensamos En el primer año No lo pensamos Solamente para vender Al primer año O al segundo Si no lo pensamos A futuro Y en ese caso Nuestro director general Luis García Lo piensa de esa forma Y lo lleva a cabo De esa forma Entonces ¿Qué se arman? Se arman rutas base Es como si Como si fueran Los single mall De los whisky Como si fueran Las uvas De los vinos Es decir Diferentes uvas Diferentes bases Y diferentes rutas Que se van entrelazando Unas con otras Y ahí es donde te forman Hoy tenemos Más de 60 opciones Por Japón Que recorremos Japón de norte Llegando hasta Sapporo Hasta la isla más lejana Conocida tal vez Por la cerveza Sapporo Por los Juegos Olímpicos De invierno El centro de Japón Con su Tokio Con su Kioto Imperial Con su Hiroshima Al sur Y también lo combinamos Con Corea del sur Y como este año Lanzamos rutas por China También le damos Un circuito integral Para que lo pueda Combinar con China Antes El cliente tenía que pensar O el agente de viajes Que es nuestro cliente En el armado Tenía que pensar Bueno Pero si agarro Este circuito de China Y este de Japón Tengo que ver Que coincida en el día Que finaliza uno Con el que empieza el otro Ponerle traslado Nada Todo un trabajo Que lo hacía tranquilamente Pero le llevaba tiempo ¿Qué hicimos? Nosotros facilitamos Hicimos un viaje Donde Termina el de Japón Le colocamos un traslado Al aeropuerto Al aeropuerto De la ciudad Que termine en Japón Osaka Tokio La que sea Lo llevamos Le incluimos el avión A China Lo estamos esperando En la ciudad Que comience de China Shanghai Xi'an Beijing Este año Incorporamos rutas nuevas Por Hong Kong Entonces Y lo vamos a buscar Y continúa con el de China ¿Y qué conseguimos con esto? Que se olvide Es decir Que no tenemos que estar pensando Que el aéreo Que esto Que el otro Sino que sea un viaje integral Donde se dedique A disfrutar ¿Qué producción? ¿Qué operativa? Parece sencillo Pero no es fácil Porque todo esto Es aparte Es en regular No es que digamos Bueno Lo hacemos una vez al año O dos veces al año Es decir Si agarras nuestros viajes Por Japón Hay operatoria todo el año Nosotros en Kioto Por ejemplo Yo estuve hace poco Disfrutando Generalmente voy A cuando salimos En una nueva ruta Voy también a ver Cómo funciona Me meto como un pasajero más Aprovecho y disfruto Que también de eso se trata De eso se trata Pero también veo Como digamos Para trasladarlo después Para poder transmitirlo Exacto Y en Kioto Por ejemplo Se pueden cruzar Cuatro grupos Que vienen de diferentes lugares Es uno que viene desde el sur Uno que viene desde Kioto Es uno que viene desde Tokio Otro que viene desde el norte Es decir Desde diferentes lugares Y ahí se cruzan Y se intercambian pasajeros ¿Para qué? Porque uno sigue hacia un sitio Otro hacia otro Entonces se van intercambiando Y es una ruta Que es fantástica Logramos armarla En lo que En Japón Es un país perfecto La gente es muy amena Es muy simpática Y logramos ponerle Un matiz propio De Europa Mundo Además de la flexibilidad Las salidas garantizadas Que es Y que no está escrito en ningún lado Y vale la pena contarlo Que es que los guías Son Viven hace mucho tiempo En Japón Pero son de origen español Ah, mira Entonces Es un diferencial Es un diferencial ¿Por qué? Porque piensan Como Porque en Asia Uno de los sitios de Asia Uno es oriental O occidental Entonces piensan Como occidental Entonces Y nos hacen conocer Un país oriental Espectacular Magnífico Que hoy está de moda Y que sigue conservando Su esencia No la pierde Aunque tenga Mucho Que sea cosmopolita Por ejemplo Como lo es Tokio Pero no pierde la esencia Y contada también Por un latino Entonces tenemos Un grupo de siete guías Españoles Que hacen las diferentes Rutas en el Japón Tenemos alguna De las novedades Que se vienen generando Bueno La nueva aplicación Que están presentando Hace un tiempo Vamos a estar hablando También De De todas las novedades Bueno Lo que hablábamos Hace un ratito Estamos viendo En Ecomedios.com China descubriendo Una China más auténtica Y menos Menos conocida Por el otro lado Estados Unidos Al precio más bajo Con distintos circuitos Como comentábamos El Egeo Un lugar fantástico Para recorrer El Egeo Es un lugar increíble Y generalmente Cuando uno se imagina El Egeo Se imagina Mícono Santorini Y como que ahí terminara Y la realidad Es que nosotros Nuestro trabajo También es descubrir Qué nuevos lugares hay Es decir A ver Qué tiene la ciudad Para contarnos Para mostrarnos Y a partir de ahí Porque todas las ciudades Se van renovando Se van reciclando Y desde ese punto de vista El trabajo nuestro Para armar viajes Es hacer conceptualmente Y hacerlo profesionalmente Hacer un diseño No es lo mismo Es decir No es viajar por viajar Y decir Bueno te llevo ahí Ya está Lo conociste Y punto y basta No Si no A ver El diseño Es de las cosas Más importantes De este viaje Para mí Dentro de las cosas Más importantes De este viaje Es el guía Que es el alma Del viaje Y el diseño Para qué Para ir trabajando Los contrastes Entonces dentro De esos contrastes Encontramos en el Egeo Una costa turca Por ejemplo Claro Que combinamos Con rodas Que combinamos Con otras islas Que no solamente Son Santorini O Míconos Creta por ejemplo Dormimos Es un viaje soñado Que no te lo olvidás Nunca más Exacto Y sabes cuál es Francisco El diferencial Que no lo hacemos Solamente No lo hacemos En crucero Como lo hacemos Unimos las islas En ferry Para qué Para que el cliente Pueda dormir en la isla La pueda caminar No es lo mismo Estar en la isla Cuando llegamos todos Y la queremos conocer En el tiempo que tengamos Que dormir Descansar en esa isla Caminarla Tomarme un cafecito Tomarme una copita de algo Es mirar Contemplar El atardecer Contemplar El amanecer Es decir Cada uno Desde sus gustos Desde su óptica Pero que también Puedan vivir la isla Entonces ¿Qué hacemos? Combinamos Esa gran costa turca Como Marmaris Como Como Bodrum Por ejemplo Como Antalya Que son lugares blancos También Es muy parecido A lo que puede hacer Grecia Nada más que en Turquía De hecho Si vemos fotos Uno tranquilamente Podría decir Que es Grecia Y se lo creerían Pero es Turquía Y de ahí lo combinamos Salimos desde Marmaris Hacia Creta Salimos desde Creta Luego hacia Rodas Y de ahí sí Bueno Míconos y Nadorines Que por ahí son las más famosas Y las que más piden Pero hay un mix de islas Viajes soñados Y les agradecemos mucho Que nos hayan visitado La verdad Un placer No pudimos tener No pudimos tener el sector De las preguntas De agencias de viajes Porque Marcelo Galucci No lo tuvimos hoy Pero bueno Seguramente en una próxima visita Podemos compartirlo Y el catálogo personalizado De cinco pasos ¿Cómo lo arma? Es muy fácil Bueno Es todo digital Nosotros tenemos el catálogo Impreso obviamente Pero muchas veces El cliente Obviamente no le interesa Los 600 viajes Tiene muy claro Por ahí Que es lo que quiere Le falta por ahí Un último Punta pie De la gente de viajes Entonces ¿Cuál es? Es decir Nuestra función Es darle una gran caja De herramientas A la gente de viajes Para que pueda Hacer cosas Para que a través De la tecnología Sea un aliado Entonces a través De esa tecnología Puede armar un catálogo Personalizado Eligiendo Los cinco viajes Que le eligió el cliente Del catálogo físico Sin tener que ser Diseñador gráfico Poder elegirlos Colocarle el logo De la agencia Que bueno Colocarle el horario de atención El teléfono El nombre del vendedor Del titular En fin Ahí ya Que cada gente de viajes Utilizará su imaginación Y se lo pueda mandar Por mail Y que De una forma interactiva Su cliente Pueda ver los viajes Pueda ver fotos Que pueda ver videos Hay diferentes formas De mostrar el viaje Hay por ahí antes Era solamente leer un itinerario O tipearlo A través Hoy también A través de fotos A través de videos Nosotros tenemos una persona En Europa Mundo Que se encarga Específicamente De subirse A cada trayecto De cada bus Y ir filmándolos Y luego ir subiéndolo A europamundo.com ¿Qué producción? ¿Qué producción? Todo ese material multimedia Está a disposición De la gente de viajes Lucas Federico Muchísimas gracias Acá les mando Un saludo Marcelo Garucci Un abrazo Marcelo Trajimos algunos regalitos Trajimos algunos regalitos Para después Para que después Nada Bueno A ver Federico Bueno Estas son algunas agendas Que nosotros Le damos a nuestros clientes Hay varios Después ya acá tenemos Palitos de selfie Que hicimos en conjunto Con Europa Mundo No sé nada Eso es a criterio De ustedes Que lo que puedan hacer Ahí está Ahora empiezan Y después bueno Tenemos Algún par de lapiceras Anotadores de Europa Mundo Que bueno También Y por un Completo Somos completitos Muy bien Y por último Esta es la parte más dulce Unos chocolatitos Unos chocolates Muy bien Esto Decir a Marcelo Que no los va a comer Los comés vos solo Así que bueno Bueno Muchísimas gracias Bueno un placer Gracias Bueno un placer Haber hablado De Europa Mundo De haber hablado De Piamonte La verdad que Un lujo que nos hemos dado Aquí en el programa En el diario del turismo Y tenemos mucho más programa Hasta la hora 18 Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles De Argentina 0810 122 4656 Con Chevalier Viajamos del Plata En 12 cuotas Sin interés De 106 pesos O a Villa Carlos Paz En 12 cuotas Sin interés De 153 pesos Comprando tus pasajes En www.nuevachevalier.com Desde nuestra app O puntos de venta oficiales Además podés participar De un sorteo Que te va a poner Sobre ruedas Ingresá en Motorizate.com.ar Y entérate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier Un destino Un destino perfecto Una gastronomía Excelente Un servicio exclusivo Y diversión Sin límite Para toda la familia ¿Te gusta Como suena? Esto es lo que tenemos Para vos En los hoteles Iberoestar De República Dominicana México Y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles And Resorts Aún mejor De lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales www.uses.edu.ar Amor ¿Tenés los pasaportes? Sí Ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí Ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí Ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil Y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio De teleasistencias médicas En vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos en el aire de Ecomedios AM1220 Somos el diario de turismo Y como comentamos En las noticias destacadas Del comienzo De esta emisión Se viene mañana y pasado Un nuevo encuentro De municipios turísticos Y Pablo Esbubini El presidente De la red Nos cuenta Con detalle Lo que se va a estar presentando En La Falda Este viernes Este jueves y viernes Con este encuentro Entre municipios Lo escuchamos El 29 y 30 de agosto Se viene un nuevo encuentro De municipios turísticos En La Falda Provincia de Córdoba Un emblemático destino Vinculado al turismo interno Desde sus raíces Y el Hotel Edén Va a ser la casa Un hotel del año 1898 Donde han pasado Cuatro presidentes Figuras como Albert Einstein O el Che Guevara Será sede De Bueno Este nuevo encuentro De municipios El encuentro número 14 Que va a tener Bueno Como eje principal Gestionar el conocimiento El objetivo principal De esta red De municipios turísticos Que propone Intercambiar Experiencias positivas Entre gestores locales Intercambiar conocimiento Y bueno Trasladarlo a los territorios En este sentido Va a estar la presencia De la Secretaría de Turismo De la Nación De la provincia Respetando siempre Esta jerarquía De nación Provincia Municipio Bueno Va a haber otra buena práctica Vinculada a festivales Gestión de eventos Y festivales Una ponencia Que va a ser también El Secretario de Turismo local De La Falda Donde bueno A través de la experiencia De realizar festivales Como el del Tango O el del Alfajor Han elaborado un sistema Donde se puede ver claramente Las responsabilidades Los tiempos Los presupuestos Los plan B Los imponderables De la organización De un evento Así que también Una buena práctica Interesante para los municipios Después va a estar La temática De los hoteles más verdes Una ecoetiqueta A nivel nacional Reconocida a nivel internacional Que está brindando Todo su recorrido En el país Asociando al Emprendimiento Que realiza Esta certificación Bueno Con un turismo responsable Un turismo ambiental Que es lo que bregamos Para nuestros destinos De acá al futuro Va a estar también La participación Del marketing digital Con dos empresas Una con una visión local Proponiendo Bueno Comunicación digital Asociada a la comunidad La otra va a estar Bueno Con una visión más internacional Una consultora De fuera del país Con sed en Canadá En República Dominicana En México En Brasil Que va a estar mostrando Bueno Las nuevas tendencias Del turismo Los mercados que se vienen La extensión Del mercado asiático En el mundo Así que muchos temas Para tratar Por supuesto El formato De la mesa federal 29 y 30 de agosto En la falda 14º encuentro De municipios turísticos Estamos aquí en el aire De AM1220 Tenemos recomendaciones Para el programa de hoy No pierdas más tiempo Con Plusmar Podés comprar tus pasajes online Ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Elegí tu próximo destino Plusmar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontra productos Con un sabor diferente Para disfrutar En familia Con amigos Siempre ricos y frescos Entérate más promociones En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartía algo rico Las leñas Esquían lo más alto Esquí Y Esquí in out En todos los hoteles Excelentes pistas Y fuera de pista La pendiente más alta La mejor escuela de esquí De snowboard Reserva ya en www.laslenas.com También podés llamar Al 4819-6060 Las leñas Esquían lo más alto Estamos aquí en el aire De AM1220 En Ecomedios Hace unos días Hicimos una nota Con Jerusha Rashmin Gerenta de eventos Y congresos De Aruba Estuvimos hablando Con ella Sobre todo Lo que ofrece El destino Y bueno En referencia Con eso Lo que vino a presentar Junto a los Tour Operadores Y la representación Que tiene aquí En la Argentina La autoridad turística De Aruba Que es Solvera Así que estuvimos Hablando con ella Y con Juliana Arraceto Que es la Gerenta de Solvera Hicimos esta entrevista Gerusha Un placer Como siempre Que nos visite Cada año Aquí en Buenos Aires Viniendo a contar Las novedades Que genera Aruba Que bueno Es un destino Fantástico Para todo el año Como siempre Recordamos Que no hay Huracanes Que hay una Temperatura pareja Durante todo el año Pero que Fundamentalmente Y por lo que Vamos a conversar Ahora Están todo el año Generando Nuevas acciones Para que el viajero No solo vaya una vez Sino que regrese Bienvenida a Buenos Aires Bueno Muchas gracias Siempre es un placer Estar aquí en Buenos Aires Es un mercado Muy importante Para Aruba Y siempre Estamos muy agradecidos Por los que Nos visita Y también queremos Compartir con ustedes Lo que hay de nuevo De novedad En la isla Hemos conversado Hace un ratito En relación A las novedades Te pedimos Si nos das Un pantallazo De lo que viene En Aruba En este tiempo Si Para el mes De finales de agosto Tenemos la renovación De votos Que vamos a participar Es un evento Muy lindo Los que están En la playa Hay una ceremonia Y hay más De 100 Parejas Renovando Sus votos Al mismo tiempo Que quedan De todas partes De todos los mercados De Latinoamérica De Estados Unidos Y quedan En todos De los hoteles Entonces Aruba Es una isla Muy romántica Es algo ideal Para renovar Sus votos O para bodas También Que estamos promocionando Y también tenemos El mes De bienestar Que se concentra Mucho En el relax Nuestros productos De Aruba Alue Que tenemos Hacer yoga Los masajes Concientizarle Para vivir Para vivir Más sano Y saludable Y Aruba Un destino Que puede brindar Todas esas maravillas Tenemos la clima Casi perfecta Tenemos ese sol Lugares espectaculares Para relajarse Y también Tenemos el mes De gastronomía Aruba Tenemos más De 200 Diferentes Restaurantes En la isla Una gastronomía Muy exótica Siempre Durante el mes De gastronomía Los restaurantes Que participan Ellos Hacen Un menú Muy especial Y también Incluyen Un plato Local Para que Si nuestro Visitante Puedan conocer La gastronomía Local Puede ser Para almuerzo Hay de 3 entradas O para cena De 3 platos Entonces Por un precio Muy económico Puedes así Experciar La gastronomía Local Y algo De Aruba Entonces Eso Le recomendamos Y también Tenemos diferentes Actividades Deportivas Como el Beach Dennis Que es En noviembre Que tenemos El torneo Es muy grande Tenemos participantes De todo el mundo De Italia De Europa Latinoamérica Y también Si uno Quiere Puede ver Las competencias O también Lo puede practicar Porque en cada Casa y hotel Hay diferentes Cantos Que se pueden hacer También tenemos El festival De música Creo que vamos A tener Uno En septiembre Y también Que tenemos El festival De Island Que es Para música Electrónica Y hablábamos Hace un ratito En referencia A lo que ofrece La isla Vos comentabas También Que hay Renovación De hoteles En este tiempo Si Tenemos diferentes Hoteles Que están Renovando El Hyatt Ahorita Hizo Una renovación Completa Y ahorita Están construyendo Su segunda Piscina Que es Piscina Para adultos Que va a ser Para tener Eventos De grupos Y ya Para Solamente Para parejas También Y el Hilton Está actualmente Renovando También Todas las habitaciones Van por torre Y también Eso quedará Listo Para final de año También Tenemos El Abdomel Que va A ser En un courtyard Creo que Está programado Abrir En comienzo De septiembre Y también Tenemos Un Hyatt Place Que es un hotel Completamente nuevo Que está Para comienzo De octubre Que ya Es algo Completamente Diferente Es un hotel Que no Tiene Playas Pero Si Ofrece Todas esas Humanidades Y también Que está Más cerca De la otra Parte de la isla Y Lugares estratégicos Es más También Para business Si quieres Hacer Sus reuniones Nada más Por dos o tres días Es un hotel ideal Porque queda cerca Del aeropuerto Y también Estamos promocionando El centro cultural Que es San Nicolás Que es el segundo Capital de la isla Que es Para los amantes De arte Nosotros recomendamos Para que puedan visitar Tenemos una oficina Ahí Que da información Hay walking tours Se puede visitar A diferentes museos Que está En San Nicolás Y también Tenemos murales Que durante Art Fair Que tenemos Una vez al año Que vienen Diferentes Artistas Internacionales Y pintan mural Entonces Cada muro Tiene su historia Y se pueden Hacer un paseo Con guía Y también Hay playas Hermosas San Nicolás Que se pueden Combinar El Baby Beach O también El Zay Rover Que es donde Valles locales Que puedes Experienciar Lo que es De Aruba De pescados Frescos La cerveza Más fría Y todo Para un precio Muy económico Que te puedes Llevar Esa experiencia De la isla Y hay un dato Que siempre Remarcamos Cuando hacemos Notas con ustedes Está en referencia Que tiene La isla Una apertura En cuanto a Los distintos Segmentos De la hotelería Que no todo Es all inclusive Y que el hecho También Que no sea Todo all inclusive Hace que El viajero Pueda disfrutar Las distintas Experiencias Que tiene la isla De gastronomía De bebidas Por fuera De los hoteles Si eso es muy cierto Aruba No es una isla Todo incluido Con muchos hoteles Todo incluido Al contrario Es una isla Que decimos Que tiene todo incluido Porque la accesibilidad Todo queda muy cerca Tenemos más de 200 Diferentes restaurantes En la franja De Palm Beach Es muy linda En la parte sur Tiene la playa Y cruzar la calle Tiene un sinfín De actividades Entretenimiento nocturno Restaurante Y la isla Y la isla Es muy segura Entonces Eso hace también Que nosotros Le brindamos Conocer a la isla No necesariamente Tienes que quedar En el hotel Pero Aruba Brinda Entonces Tú si pagas Todo incluido Terminas Ir setando Y quieres ir Conociendo Y todo queda Es muy accesible A veces No tienen Que tomar un taxi Puedes ir caminando Un hotel Queda al lado De otro Enfrente Tienen los muelles Hay música En vivo Hay bares Hay restaurantes Entonces No se justifica Todo incluido En Aruba Aruba es una isla Que nosotros Le invitamos A disfrutar A lo máximo Y hablamos Los cuatro idiomas Entonces no tiene Esa barrera Que uno no se puede Comunicar Y si quiere ir Al centro Fácilmente Tenemos Los buses Que pasan Cada media hora Son de aire acondicionado Transporte local Pero muy buena La calidad es muy buena La infraestructura Que lo de la isla Es para el turismo Y ahí Estábamos escuchando La nota que realizamos Con Gerusha Rajmin Gerenta de eventos Y congresos De Aruba Y con Juliana Raceto De Solvera Bueno Esta nota Que presentamos Y realizamos Hace unos días La información De la actividad hotelera En el diario De turismo Volvemos aquí Al aire de la radio Y estamos En comunicación Vamos a hablar De una cadena Internacional Realmente reconocida Y fantástica Como es Riu Y estamos en comunicación Con Abin Rosale Monazcal Director regional De desarrollo De negocios Mais en Riu ¿Cómo estás Sabin? Buenas tardes Hola Hola Buenas tardes Francisco ¿Cómo estás? Bien Todo muy bien Qué gusto compartir Con ustedes ¿Cómo les ha ido? Bien Todo muy bien Bueno Muchísimas gracias Para atendernos Un placer Un placer Bueno Hablando de Digamos De Riu Una cadena Internacional Tan reconocida Y que Bueno Vos Te has incorporado Hace Hace pocas semanas En este Segmento Tan importante Como es El relacionado Con Mais Sí Efectivamente Estoy Desarrollando Todo lo que es Negocios Para el segmento Mais Para Riu Hotel & Resort ¿Verdad? Importante En Riu Cuenta con Una marca De hoteles De ciudad ¿Verdad? Que es Riu Plaza Hotels Y bueno Mi incorporación A la A la compañía Es justamente Para desarrollar Todo lo que es El segmento Mais En esta marca Específicamente Lo que son Hoteles de ciudad ¿Cómo ¿Cómo están Trabajando ¿Cómo está Trabajando Riu En este sentido En Digamos No solo en Argentina Sino en todo En toda América Bueno mira Para comenzar Bueno Los destinos Donde Tenemos hoteles De marca Riu Plaza ¿Verdad? Son en Panamá En Guadalajara En Miami Beach En Nueva York En Berlín En Dublín Y recientemente Hace Una semana En Madrid Que abrimos Un hotel Espectacular Sobre la Gran Vía Frente a la Plaza España ¿No? ¿Qué hotel ¿No? Sí ¿Qué hotel La verdad En Panamá Bueno tenemos El Riu Plaza Panamá En Guadalajara Riu Plaza Guadalajara En Miami Beach Riu Plaza Miami Beach En Nueva York Es Riu Plaza Times Square En Nueva York ¿Verdad? En Berlín Riu Plaza Berlín En Dublín Es el Riu Plaza En la ciudad De Dublín Y bueno Y recientemente Lo que te decía Hablamos Abrimos Riu Plaza España En Madrid ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Bueno mira Hemos estado En las ferias De Orientadas Hacia el turismo De De reuniones ¿Verdad? Que básicamente Es el concepto Básico De lo que es El MAIS Entonces estamos yendo A las ferias Más importantes Que se desarrollan No solo A nivel De De Latinoamérica En dos semanas Vamos a estar En una En Las Vegas Que nos está oyendo Del Del 70 MAIS Vamos a estar En Las Vegas En AIMES Que nos van a visitar Con todo gusto ¿Verdad? Y a través De estas ferias Y de los distintos Eventos que hay En Latinoamérica Para el desarrollo De De este De esta actividad Bueno Estamos teniendo Presencia Reuniéndonos Con los organizadores De De eventos De congresos De convenciones ¿Verdad? Agencias de viajes Que se dedican A ese rubro O también Meeting Plans Que es el nombre Que se le da ¿Verdad? Y bueno En esas reuniones Hablamos de las bondades Que tienen nuestros hoteles De los beneficios Que podemos ofrecer ¿Verdad? Y sobre todo Algo muy importante Como Adaptar Las facilidades De nuestros hoteles A las necesidades Que tienen Sus clientes Porque sus clientes Son Las grandes empresas Que realizan Sus convenciones Sus congresos O las asociaciones Gremiales ¿No? De Río Plaza Hotel Bueno Te puedo decir Que es un hotel Un concepto Hotel de ciudad ¿Verdad? Donde los clientes O nuestros huéspedes Salen del hotel Y enseguida Se involucran Con el destino Donde estamos Tratamos De que De que estos centros Urbanos Estas grandes ciudades Donde nos encontramos El cliente Cuando sale Tenga acceso Y se involucre Con la idiosincrasia Al destino ¿Verdad? Ofrecemos Tarifas Con desayunos Es un desayuno Buffet Bastante completo ¿Verdad? Venimos con una experiencia De 70 años Como cadena hotelera En un concepto Incluso Que es súper reconocido Entonces Tenemos unos desayunos Buffet increíbles Icónicos En cada una de las ciudades Donde estamos ¿Verdad? Y después Bueno Todos los hoteles Tienen facilidades Para el segmento Del turismo De reuniones ¿Verdad? Con salas Para alojar Por ejemplo 2500 personas En Panamá Pero también hay Breakout Que son salones Más chicos Para 15 16 personas En Panamá Tenemos 23 salones En Guadalajara Ahora tenemos 15 Ahora en Madrid Tenemos 16 En Dublín 12 En Berlín 11 O sea La capacidad Que tenemos Para recibir El negocio De turismo De reuniones En cualquiera De sus necesidades Está bastante buena Los hoteles A nivel de habitaciones Por ejemplo De número de habitaciones En Panamá Son 650 En Guadalajara 550 En Madrid 585 Y así O sea Son números Importantes De habitaciones Con un inventario De dos camas Que también Muchos Viste Los participantes Necesitan habitaciones Con dos camas Separadas Porque comparten Habitaciones Entonces La verdad Que hemos pensado En cada uno De esos detalles Importantes Que necesita El cliente Que a su vez Tiene necesidades De desarrollar Una convención O sea Hemos pensado En presentarle Y ofrecerles Todas las facilidades Que puedan tener Las propiedad Para que ellos Cubran sus necesidades Básicamente En ese En ese concepto Y objetivo Nos hemos Organizado Abin Te agradecemos Muchísimo El contacto En breve Seguramente Nos estarás Visitando Aquí En el estudio Para poder Ampliar Y hablar Digamos En foco De cada uno De los hoteles Con más detalle Así podemos Ampliar Mucho más La información Claro que sí Con todo gusto Será un placer La verdad Y bueno Encantadísimo De compartir Con ustedes Muchísimas gracias Un abrazo grande Y muchísimas gracias No a tu orden Que estés muy bien Francisco Un abrazo Para todos los audientes Los audientes también Ok Un abrazo Muchas gracias Que estés muy bien Muchas gracias Abin Rosales Monascal Bueno Director regional De desarrollo De negocio Mice En Río Hoteles Bueno Hablábamos Del hotel Río Plaza España Que decía Abin Bueno Un hotel Fantástico Emblemático De España Que acaban De inaugurar Y también En esta semana Está la Río Week Se paga En promociones Realmente importantes Se pagan Seis noches Y te podés quedar Siete Un periodo Entre el 24 de diciembre De este año Hasta el 30 de abril Del 2020 Esto es en Playa Car En Palas Bávaro En Palas Costa Mujeres En Palas Rivera Maya En Palas Pacífico En Guanacaste Y en Solo Adultos República Palas Macao Y en Palas Baja California O también puede ser Un descuento Del 45% Viajando entre el 1 de septiembre De este año Y el 30 de abril Del año próximo Bueno Terminó el programa Del día de hoy No nos queda más tiempo Nos encontramos El próximo miércoles A la hora 17 Producción y coordinación De aire Javier Pensic Gerardo nos puso Al aire Mi nombre es Francisco Simón Un beso A nuestra productora Luciana Peruso A la productorita Sofi Simón Y la semana que viene Seguramente te destaca Con nosotros Marcelo Galucci Un abrazo para todos Nos encontramos La próxima semana Nos pueden encontrar En el diario Deturismo.com Puntuar Durante todos los días Chau